nuestra compañera colaboradora del Punto Crítico y también miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. ¿Cómo van las cosas en Oaxaca, Gisela? Situación entre bloqueos, pero también reuniones con el arzobispo de Oaxaca, José Luis Chávez Botello, él reunió aproximadamente a unas 150 personas entre sacerdotes, religiosas y laicos. Y bueno, pues este encuentro pastoral, la décima tercera asamblea diosesana, se trata, dice él, de hacer un balance de lo realizado a corto, mediano y largo plazo desde hace cinco años, pero también con miras a la agenda pastoral de los cinco años siguientes. Pero un tema que estuvo en las mesas, en las asambleas, que estuvo todo el día y que concluye el próximo viernes, Eduardo, sin duda fue también del tema migratorio. Y es que ellos señalan que ya tenían noticias por parte de las familias de migrantes en Estados Unidos que el candidato en ese entonces, Donald Trump, era muy agresivo en el tema migratorio, pero que ellos ya también habían dado las señales de alerta a sus diferentes familias y también a través de la iglesia, pues tenían conocimiento de estos hechos de que venía una etapa difícil para ellos y es que ganaba la presidencia. De manera que están haciendo ya también propuestas, no solamente para acompañar de manera religiosa o espiritual a los migrantes y sus familias que son de la religión católica, sino también para continuar con acciones junto con los obispados en Estados Unidos, Eduardo. Y bueno, pues están analizando algunas de las acciones que se van a tomar, que van a llevar a cabo este grupo de religiosos de la fe católica y bueno, y por otra parte, pues también analizan, entre otros temas, la pobreza, la marginación, el combate a la corrupción y todo lo que se está en este momento como agenda nacional llevando, analizando. Así que este encuentro va a tener resultados el próximo viernes y el arzobispo José Luis Chávez Botellas nos comentó que también daría ya un resultado el próximo domingo, aunque el viernes ellos ya concluyen. Y por otra parte, bueno, bloqueos de Eduardo lamentablemente también continuaron el día de hoy afectando a terceras personas porque se bloquearon no solamente algunas de las avenidas principales hacia lo que se conoce como ciudad judicial, que son también otro complejo de edificios públicos, porque los habitantes de Mazatlán, Vía de Flores acudieron a esta sede gubernamental a fin de bloquear entradas y salidas con personal al interior debido a que están inconformes con el proceso electoral o postelectoral que se dio a partir de que anularon las elecciones y ellos exigen que no exista la figura de administrador municipal. Así que bueno, ya en esta tarde abrieron las puertas, pero sigue la negociación al interior de las oficinas gubernamentales y estaremos al pendiente de los resultados que todavía consideran que van a tardar aproximadamente otras dos horas, Eduardo. Bien, y con respecto a este tema migratorio, ya la iglesia, los grupos católicos han salido a levantar la voz. El gobernador del estado de Oaxaca, Alejandro Murat, ha dicho esta boca es mía. Pues mira, se le ha preguntado en diversas ocasiones desde que se intensificó la tensión diplomática entre México y Estados Unidos y sobre todo porque Oaxaca es un estado de origen, tránsito y destino migratorio. Él ha manifestado que tiene o le daría todo el respaldo a estos migrantes, sin embargo, pues mira, el que sí habló muy fuerte al respecto fue el padre Alejandro Solalinde, que sabe que está también con una parte de una parroquia y un movimiento a favor de la migración y que tiene un albergue, y él considera que tanto el gobierno como la iglesia en términos generales van muy lentos comparado con la situación que se está generando. Él ha pedido que se incrementen ya las acciones de manera urgente y emergente para que cuando llegan estas familias que siempre están en repatriación, aproximadamente son 18 mil familias las que anualmente, Eduardo, tradicionalmente regresan a Oaxaca, de los llamados repatriados, y que no están absorbiéndose como mano de obra en el estado. Por eso se urge a que tanto el gobernador como las diferentes instancias tomen en cuenta a esta mano de obra que llega muchas veces más especializada de cuando se fueron y pues que ya inicie una reactivación económica, que es la única forma en la que podrían absorberse esas familias. Así que bueno, pues sí, sí hay respaldo, pero en concreto aún está todavía muy lento el aparato burocrático como para dar una respuesta concreta de hacia dónde van a ir estas familias cada vez que llegan. Pues estaremos al pendiente de las acciones y de las medidas que tome el gobernador Alejandro Murat al respecto del tema de migración, porque sin lugar a dudas es necesario integrar a todos estos mexicanos que se reincorporan a la vida productiva en México. Muchísimas gracias, Gisela Ramírez, por tu información y sobre todo por tus comentarios. Muchas gracias, Eduardo, a ti también. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Vámonos al estado.